Arriba, arriba, su sanchidad, por dios, que enigma es ofensivo para todo el mundo. ¿Es Karen Tan o es Wurper Headline? Karen Tan. Pues igual vamos a pata, ah no. Creo que se podía cruzar por aquí. Creo que no nos vamos a atacar. Vamos a hacer un buen evento de muerte. Que no, que no, que no, que no, confía en mí. 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1, uff. Bajaros ya si queréis, bajaros ya si queréis. ¿Eh? ¿Qué os parecía? Al puto poste. Al puto poste. Está tome dios, está tome dios. Voy a ver hasta dónde llego, a ver si les puedo localizar. Pídele al comandante si es un camión aquí y te montas tus ex. Tengo camión de suministro aquí. ¿De dónde? ¿De dónde? Aquí, aquí, aquí. ¡Hostia! ¡Hijo de puta! Ya están con el que... Vale, Garrison en mi cuerpo. Si hay que lo puede marcar, estoy en zona roja. Vamos, alemán. Todo lo que hay ahí. Hostia. Y cruce en liza. Cuidado, cruce que se en liza, eh. ¿Sí, sí? Tengo gente aquí, eh. Sí, sí, te copio, te copio. Sí, exclusivo para la gente que... Nos están avanzando marca Charlie hacia el siguiente punto, eh. Vale, pues a la próxima... Por dos alice, volvéis en defensa, eh. Si... Mucho camión en... Vale, cuidado. En crucer. Vale, gracias. Sí, 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 lo he visto. Hay un AMG en la esquina, cuidado. Tengo humo, eh. No, 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 no. Tira granada, tira granada. No veo marcar movimiento. Aguanta, aguanta, eh. Cúbreme la esquina, cúbreme la esquina. Hay otro en la izquierda, eh. Acaban de spawnear dos. Ah, me acabo de batir. Vale. Estoy atascado aquí con algo, tío. Vale, tienen camión en el BIN. Iba a infantería por aquí. Estoy muerto, eh. Su puta madre. Yo también. Yo también. No, no, que me van a matar. Son los bastardos los que están atacando. Vale. Buenas tardes. ¿Qué pasa, alestro? Necesito gente por aquí, eh. Dos días. Apoli, necesito ayuda. Alguien que pueda venir, por favor. Canzobre, Canzobre. Mira a ver que los puedes pillar por la espalda por ahí, eh. Sí, sí, sí. Me acaban de pegar un granada. No paran de tirar mi granada desde la casa. Espérate que te la pineo. Casa humo. Esa. Espérate que me acaba de caer una puta granada. Tiro para tu momentito. Perfecto. No lo has quitado. A tu izquierda. Vale. Pero ya con esa información. Se lo ha dicho ya. Rojo, opión rojo. Cuidado. Eh, ahí, ahí. Siguiendo el río. Lo acabo de ver por aquí, tío. Por detrás, por detrás. ¿Cómo? Estoy avisando que costan más horas, eh. Tenían aquí el opi, lo he quitado, eh. Lo tenían, su opi, a diez metros nuestro. Detrás de los bidones blancos. Ay, estoy gordo para pasar por aquí, su puta madre. Tengo gente aquí, tengo gente aquí. No, no, no. He escuchado otros pasos por aquí, no eran los tuyos, eh. Que se me han acoplado. Cubro tu lado derecho, Canzo. Tú cubre eso. Copio, copio. ¿De sobra? A ver, el Garry de... Vale, abatido aquí. Sí, vente para mí que te curo. Mira, estamos en ellos, lo siento. ¡Aaah! Vale, Canzo, hombre. Ahí, ahí. Aquí también tengo gente, eh. Voy a tirar este granada, eh. Vale, vale. Sí, ya. Cuadre. No, deja, deja. Me he creado aquí ya, si no. Por eso, vamos a intentar salir allí, a ver. Vale, sigo teniendo gente aquí, eh. Tienen por el callejón de la derecha. Vale, voy a salir. El Garry de arriba para intentar pillarles la espalda. En el camino en el que estoy ahí, vale, gente. Mira, como gano unos metros, vamos a ver si lo aguantamos. De aquí, detrás de mi pin, tiene que haber algo, eh. Sí, sí, es normal, es normal. Ya te digo que está. ¿Ves? Vuelta para atrás, eh. Vuelta, vuelta para donde vamos. ¿A dónde vais? Que perdemos puntos. Sí, pero es un Puma, creo. Sí. Aguanta. Bueno, pues era por saber, ¿sabes por qué? Ahora ya. Más adelante. Va ligero por el sur, parece que va hacia artillería. Para esas partidas tendría que ser de la 129. Vale, el ligero se va por el sur hacia artillería. Lo marco. Tener hijos no puntúan. Destruido. Tener hijos de puta. De dónde me has disparado. Creo que veía gente desde atrás, eh. Hostia, hostia. ¿Dónde está disparando, amigo? ¿Estás matando a Leon? He escuchado un escopetazo, eh Cuidado Tiene fratería aquí, eh Están muy cerca, nos están comiendo ya, eh En mi cuerpo, en mi cuerpo Alrededor de H6 Hay que quedarse, ¿vale? Quedaros por aquí Hay que limpiar la zona de gris Para cubrir al garro Están aquí, eh Lo escucho, chapotear Tengo mucha gente aquí Ya lo puedo marcar Si, 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 no Tienes que tener, porque tengo yo por aquí disparándome Mira a ver si ve algo por allí Me ha matado Mucho en tu cuerpo En mi cuerpo hay como cuatro Vale, lo he visto Tiene, ahí, en esa ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! ¡No, no, 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 no! Voy a salir en opi por detrás Para coger el garris Date prisa, por favor ¿Es un garris o es un opi? Creo que es un garris lo que hay en este chase Vale No lo sé, eh, creo Es que creo que... Vale, el sur se nos complica, eh Como voy con este todo lo que voy a despacio y ya está Va, para la derecha también No salte en la valla, eh Mierda, van a quitar el garris Van a quitar el garris Y seguro que alguien se lo cree Porque si no, no van Yo más llamadas no puedo hacer, eh O sea, lo han quitado Lo han quitado Vale, lo han quitado Vivo algo, acaban de salir tres tíos ahí Vale Vale, vale, vale ¿Ha hecho mi copia? No Dentro no es porque tiene un pepo y no vea nada Dime Muy mal tener que tal la cosa, ¿verdad? Si hubieran perdido ya Claro Aquí tienen algo, eh Aquí tienen algo seguro Cuidado Que no paran de responer La record Marca de... ¿Hay algo? ¿Hay algo? Estaba mi record ahí con un camión Ay, que estoy gordo, tú Fíjate, tengo que gente Puede mandar una escuela dentro del tú Vale Al loro Que... No hay nada, tío ¿De dónde salen tantos? No hay nada, tío ¿De dónde salen tantos? Mira, mira, mira ¡Hostia, hostia! ¡Vamos, dos! Dos abatidos Cuidado el OPI, eh ¿Quién tiene minas? ¿Quién tiene minas? ¿Quién tiene minas? Que alguien me coloque minas en marca observación Desde el segundo piso Ajá Segundo piso no sé Pero a ver gente sí que había enlazo, ¿no? Tres, dos Podíais salir con Fox Dos también Sois uno Y Mike... ¿Queda uno? De coña está ese pavo ¿Cuándo le respondes? Me apena que no lo voy a jugar En el puente donde caí yo yo Al lado de la marca de ataque De... ... ... ... Vale, los que estéis uno, dos Y dos a la patrilla... No, tú quieres salir en un garrizón de abajo, eh En mi cuerpo, tío En esa puta casa Si no ataca a nadie No vamos a poder cogerla O sea, que estamos defendiendo pa' lo tonto ¡Hostia! ¡Otro! ¡Otro! ¡Madre! No sé si me he cargado a uno de los míos, tío No ¡Vente, vente! Sí, 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 sí ¡Hostia! Aquí hay uno, eh Más poli Cuidado Más poli, ¿has visto la entrada de la calle que te he dicho? Cuidado, bici, granada No, le maté a tres, eh Vale, vale Pues aquí me he cargado uno Bueno, no sé si estaría muerto yo ¡Hostia, tú! Qué destrozo te has hecho aquí, cabrón Si no, ya está Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, Ize Ize Vale, copiarme Ize ¿Qué? No puedes hacerlo con un poco más ¡Granada, granada, 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 granada! ¡Hostia, morimos! Ha tomado por culo Hacho muere, eh Pues casi Sigue, sigue, Ize No es Garrison, ¿no? No es Garrison, ¿no? Sí, sí, es Garrison Que bien está puesto Está puesto al lado del camioncito pa' disimular, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Garrison de ataque eliminado No, pero ya ¡Arquíotra, Arquíotra! ¡Arquíotra! ¡Arquíotra, Arquíotra! ¡Arquíotra, arquíotra! Sí, sí, se queda en el punto ¿Lo has cargado? Tranquilo, tranquilo Sí, sí Están quitando el último punto Mierda tío, pero ¿cómo es posible? Pues porque no había nadie atacando Entonces ¿De qué sirve defender si nadie ataca? No tiene sentido Ah, toma Por culo ¿El qué? ¿Has visto IC? Que para una vez que defendemos, y nadie ha atacado. Ya, es un juego, pero a nadie le gusta perder luego, es que... ¡No, no, no, tía, aparte este! ¡Hostias! Hay un juego, pero nadie se va a jugar al gol con raqueta. Pues venga, pues tiros todos al ataque, ya está, tranquilos. Está el juego, tenéis norma, eh... Seguimos de puta madre, acabo de matar a Chase con el Pepo. Esto está más perdido que... Hombre, claro. A ver, aguantad por dignidad. Salta, salta. Salta y métete en esa casa. Me pareció... Ah, vale, vale. Está muerto. Los dos no podemos. Dale, dale, que a mí me pesa el culo. Me pesa muchísimo. Cuidado que aquí hay gente, eh. Está marcado. Vale. Aquí hay gente. Vienes desde ahí, creo. En mi casa, sí. A la iglesia. Ahí tiro y me disparan a mí también, eh. No sé de dónde. Me quedé atascado en el puto muro y me mataron. Wow. Tilban, eh. Puto sniper, tío. Sí, sí. Entupina y peña. Por donde el humo. Vale. Tiro granada. No sé, yo voy a tirar granada. Hostia. Es que hay un sniper, eh. Sí, sí que hay. Sí que hay un sniper. Va a reventar. Oh. Es de 2.30 por ahí. Oh, no hice. No. No hice. Aguanta. 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 A ver si me mataron. A mí también, como me han matado. WTF, tío. Aquí ya hay muertos, eh. O sea, que lo mismo no vamos a poder atacar por detrás. Ya, ya, ya. No parece nada. Vale, en donde está pegando. Recuerda. Si juegas con nosotros, tenemos uncura, no dejad vosotros. Ya, 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 ya lo sé. Vale, aquí. Veo gente, veo gente ahí. Y yo soy de blasfema. De blasfema. Pero me controlo Corre, corre, corre Satchel, Satchel Satchel Hostia, que malo, que malo Pero que tío más malo Como se ha podido ser tan malo Que malo Ya está la Satchel Ya está luego, cocodrilo Por eso te están ganando al punto Anda ya al carajo Hola Vete un Oruga en cruce Sherman marca a Charlie Oruga y un pin destruido en cruce Sherman marca a Charlie En mi pin En mi pin tienen al Garrison ellos Estoy con la MG y yo estoy campeando Intenta quitarlo No, es que como me acerqué Bueno, pues ya está marcado Pero tienes que intentar quitarlo, no lo campees ¿Quién está ahí para andarse más frontalmente? Ahí va ¡Arctun! ¡Faya! Madre mía Al final se ha cargado el Sherman el Panzer ¿Sabes? Eh, cuando antes te mueve Eh... Ahí G7 Ya, bueno, pues Te mate Sherman se mueve Un minuto para el supply La MG Ya, pero... Espera, imparese a la risa Sí que sí que no Infantería Muchísima No, pero si es que no hay nadie atacando O sea, estamos defendiendo para nada Me voy a defenderlo Me voy a defender Díselo Quítan piñal Pero no había nadie A ver si pueden ir En el puente, Pigo, en el puente En el puente Sí, sí, en el puente En el puente Ahí está Ahí está Cuando hacemos Pero es que puede ser Ahí por hasta el siguiente Justo ahí hay un pavo ¿La marca de 8 es exacta? Ah, pero ¿qué quieres? Si llevamos media hora defendiendo y... Nada Encima Va A tomar Que se vea 3480 de defensa, ¿eh? O sea, que hay un pavo Aquí hay un pavo que tiene 4560 O sea, eso debe ser que él ha vivido ahí Fíjate, la cantidad de gente que tiene puntos de defensa Y es que poca gente ha atacado, tío